hola hola chicas y chicos miren me encuentro el día de hoy haciéndoles otra nueva recetita miren seguimos con las recetas de lucía les tengo el huesito blanco de res miren chicas y chicos este es muy bueno para los huesos miren es el huesito de res blanco miren esto es muy bueno miren les muestro yo voy a utilizar les voy a hacer un caldito miren voy a utilizar el huesito blanco miren esto ajito en pepa tengo que molerlo así con esta piedrita yo si lo hago así fresquito sale muy rico perejil todo esto vamos a utilizar jengibre pimiento zanahoria miren colcita cebolla blanca esta platanito miren papitas yukitas y los choclitos que no debe faltar al caldito miren chicas y chicos miren la sal también porque está por aquí los choclitos miren los choclitos para hacer el caldo esto es muy bueno este caldo tiene mucho colágeno caldo de hueso blanco miren chicas y chicos es muy bueno esta para los huesos miren se lo recomiendo para personas de tercera edad para niños miren para los niños saben que pueden hacer este este bien lavadita chicas las manos miren este es el tuétano que le llaman miren este a este lo podemos coger miren lo freímos y le sobamos en las rodillas nos sobamos en las rodillas a los que nos duelen las rodillas miren este este todo esto es tuétano miren este lo podemos freír miren este aceite no lo sobamos en las rodillas es muy bueno para el dolor de huesos miren de las rodillas miren este este es el tuétano de 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 hueso de res de vaca lo de toro lo que quieran miren es el huesito blanco así que yo voy a hacer un caldito de hueso blanco miren es muy bueno este para recuperar energías y para para los huesos miren tiene mucho colágeno este miren si ven es el huesito blanco miren el tuétano que les digo que este es para el dolor de rodillas este lo fríe así así solito lo fríen y calientito calientito le ponen en las rodillas a los niños es ya saben para que caminen rápido son recetitas caseras chicas y chicos se los muestro se los se los comparto para las personas que tengan niños así que no caminan rápido miren este es muy bueno a ver miren este es el tuétano o tuétano como le llamen miren tuétano lo que sea miren miren este lo fríen en un sartelcito y se lo ese aceitito que bota o esa mantequita se lo soban en las rodillas a los niños o a las personas que tengan dolor de rodillas miren este es muy bueno este es el tuétano miren así que hagan chicas este caldito para recuperar energías y es muy bueno para los huesos miren yo le voy a hacer así con todo esto todo esto vamos a utilizar ya que sale un rico caldo así que compartan chicas para que otras personas lo hagan en su casita miren yo aquí tengo el ajito que no debe de faltar el ajo si y mordian así que chicas y chicos chao chicas y chicas hagan este caldito es muy bueno tiene mucho colágeno chao chicas